La palabra es la diputada Alma Zapag. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, el país está en una profunda recesión. El 40% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La actividad económica cayó nuevamente en el orden de 3%. Tenemos déficit crónico en las cuentas públicas y prácticamente vedado el acceso a financiamiento externo. Como Congreso Nacional tenemos la obligación de tomar todas las medidas legislativas necesarias y acompañar al Poder Ejecutivo Nacional para poner al país de pie y en actividad. La emergencia pública ha sido definida por la Corte Suprema como aquellas situaciones que derivan de acontecimientos extraordinarios. imprevisibles o bien inevitables con los recursos ordinarios que tiene una repercusión muy honda y extensa en la vida social, de suerte que demandan remedios también extraordinarios. La Corte además sostiene que la delegación de atribuciones no puede ser amplia e imprecisa y que la delegación tendrá mayores probabilidades de éxito cuando más claras sean las directrices de la ley que delega y que menores sean las pautas indeterminadas. Silencio, por favor. La delegación tiene que tener cláusulas que no sean demasiado genéricas o indeterminadas, que no sean imprecisas, que no sean amplias y que no sean poco claras. Estamos en emergencia. Necesitamos declarar la emergencia y vamos a acompañar no sólo para declararla, no sólo para dar nuestras sugerencias para superarla, sino desde nuestra provincia de Neuquén aportaremos soluciones concretas para salir adelante. Esto no significa, sin embargo, que vamos a conceder un cheque en blanco al nuevo gobierno. La delegación de facultades que por ley se realiza en virtud de la emergencia existente, en ningún caso debe entenderse como una alteración de las facultades no delegadas por las provincias a la Nación. Cualquier avance arbitrario sobre las autonomías provinciales, sobre las facultades, derechos, bienes o recursos de la provincia, desobediendo expresas normas constitucionales que hacen a los pilares básicos del federalismo será nulo de nulidad absoluta. Que no haya ningún malentendido, no podrá esgrimirse esta ley de emergencia ni buscarse explicaciones, excusas o subterfugios para pretender ilegítimamente la suspensión, limitación o aballazamiento de las autonomías provinciales y los derechos federales de que ella deriva. Una ley de emergencia representa mayor poder, pero no para ser usado en forma discrecional y estamos decididos a fijar los límites que fuesen necesarios. Los límites están enunciados en la Constitución Nacional. Allí están las declaraciones, derechos y garantías, las normas que todos los poderes del Estado debemos respetar. Señor Presidente, antes de entrar en el análisis del proyecto, no debemos pasar por alto que el nuevo gobierno iniciará su gestión sin un presupuesto nacional aprobado por este Congreso. Esta situación excepcional ya le concede al Poder Ejecutivo una amplia posibilidad de disponer a su criterio, asignación de partidas y quita a este Congreso la posibilidad de ejercer el rol de contralor. Por todo esto, desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, le requerimos al Poder Ejecutivo un compromiso de fecha cierta de presentación del proyecto de presupuesto nacional para el año 2020. Las facultades extraordinarias de la emergencia necesitan un límite en el tiempo. La delegación debe ser clara y precisa y fijar los parámetros sobre los cuales se delega. Debe ser una clara política legislativa para el ejercicio de la atribución delegada, pues la facultad de crear cargas tributarias o definir o modificar los elementos esenciales de un tributo es facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación. El Congreso Nacional en la emergencia económica no puede ni debe desentenderse con una delegación amplia y genérica de facultades en el Poder Ejecutivo. Tiene que seguir legislando en el marco de la emergencia que esta Cámara declare y aumentar el trabajo en sesiones del Congreso o en reuniones de las comisiones. Es decir, lejos de delegar toda la responsabilidad en el Poder Ejecutivo, este Poder Legislativo tiene la responsabilidad de generar las normas necesarias para que Argentina encuentre el camino de las soluciones a la emergencia y a la crisis para que pronto sean un mal recuerdo del pasado y que nuestro querido país entre en el camino del progreso social, del desarrollo económico y de la paz social. El artículo 76 de nuestra Constitución es muy claro cuando expresa que la delegación de facultades necesita contar como requisito con un plazo fijado para su ejercicio. Sin embargo, este proyecto incluye cuatro artículos que establecen cuatro vigencias distintas. De aproberse así, estaríamos asumiendo que no somos un país predecible. Pareciese ser que hay distintas emergencias en el proyecto. Señor Presidente, si la emergencia es por el término de un año, debemos aplicarla a todo el proyecto sin dar lugar a excepción alguna. En el caso del título 3 del proyecto que trata sobre el sistema energético, el enfoque está claramente dirigido a proteger a la emergencia a los usuarios finales de energía eléctrica y gas, sean estos consumidores residenciales o empresas, estas últimas con la finalidad de promover la producción. No desconocemos que la población fue sometida a durísimos esfuerzos para afrontar el pago de tarifas, luego de casi cuatro años de aumentos importantes. Sin embargo, en nuestra provincia del Neuquén, como gran productora de energía del país, estamos muy atentos para que las necesidades de los consumidores finales y los requerimientos del sector energético sean compatibles. Necesitamos encontrar un equilibrio para que la prevalencia de uno sobre otro no perjudique el conjunto. Las tarifas deben ser justas, equitativas y razonables, como dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si las tarifas son justas y razonables, se benefician los usuarios, pues tendrán los servicios disponibles y también se favorecerán la inversión asegurando una lícita y razonable rentabilidad que permita que el sistema funcione. Señor Presidente, necesitamos la potencia energética para poner en movimiento la producción del país. Dos minutos más. La formación de Vaca Muerta... Le recuerdo que tuvo dos minutos más de lo que le correspondía. Lo sé, Presidente. En una ley tan importante es muy complejo. Se lo pido, así puedo redondearlo. La formación de Vaca Muerta de un potencial hidrocarburífico impensado en Argentina necesita señales claras y duraderas para que alcance la plenitud. En ese sentido, vemos con agrado que el precio de boca de pozo para el petróleo crudo continúe vinculado al valor internacional. Quiero celebrar el plan de facilidades enfocado hacia las micro y medianas empresas que incluye el proyecto, lo corto. Dentro del mismo título, esto sí, se crea un nuevo impuesto a las transacciones realizadas con moneda extranjera. Más adelante, en otro artículo, se define el destino de la recaudación del novedoso impuesto con la sorpresa de que todo lo recaudado va a las arcas nacionales sin ser coparticipado a las provincias vulnerando el federalismo. Lo voy a agregar a todo el... Voy a pedir permiso para que esté todo el discurso. Lo voy a agregar. Pero no puedo dejar de ninguna manera de decir que vamos a acompañar al nuevo gobierno legitimado por la voluntad popular. Fuimos y seremos responsables, pero vamos a pedir controles y exigir que las reglas del juego sean claras. Por esto, señor Presidente, con las salvedades que enuncié y reiterando la necesidad de que se fina una fecha concreta de presentación del proyecto de presupuesto, dos milmente, voy a acompañar en general este proyecto reservándome el derecho de no acompañar en particular la totalidad de los artículos. Muchas gracias. Gracias, diputada Zapaga.